Con todo el sabor a Puebla, los patijotes Y este es el sabor inconfundible del maniático Scrappy allá en Nueva York Cuando me enamoré de una linda mujer Cabios tan hermosos que saben a miel Con el cielo como el malantear Su linda figura es sensacional Como de una diosa tú tienes mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón De una montaña grande tú tienes mi amor Y como la goza el maldito Tasmania Y su pequeñita Aymara Anastasio Échale sabor, échale sabor Baila, bailale Conquistador Records Y en Brooklyn, Nueva York Yo me enamoré de una linda mujer Cabios tan hermosa, cabios tan hermosos que saben a miel Una montaña grande tú tienes mi amor Y échale sabor, Valentín Velázquez Somito Tantusa Música 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 Música